El fuerte El fuerte Esto es el ritmo como caña para el ingenio, digo, si yo sigo, a usar tu corazón, no me hagas el baño, que te pegue con la chica, la mamita, el corono, ay, ya lo, ayúdalo, 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 y así lo pegue pa' pegar de los paquetos, el mundo te pase, este blue blood se lleva en la sangre, soy loco con la musica de diametra. Este blue blood se lleva en la sangre, soy loco con la musica de diametra.